Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te de... Buenos días, gracias por los aplausos, besos, cariños para todos. ¿Cómo la pasó hoy? ¿Cómo estuvo su día? Bien, bien, estuve bien. Sí, sí, sí. Gracias, Vipi. La verdad, un día bastante raro hoy. Y bueno, terminó de rematarla al verso hace un rato. ¿Qué decirles, no? ¿Cómo le podemos explicar a un tipo que estuvo nueve meses encerrado en un local, un gastronómico? Ponele un bar que estuvo nueve meses encerrado cuando pudo abrirle. Hicieron gastar una fortuna con el tema del protocolo. Y ahora lo volvés a cerrar. Lo volvés a dejar sin un ingreso. Ay, Alberto, Alberto. Yo, la verdad, me pasa que, claro, ellos siguen cobrando los sueldos, ¿entendés? Ellos siguen cobrando lo mismo, los estatales. Hoy te voy a contar lo que me pasó hoy en las redes. Un estatal me puso, porque yo me enojé hoy nochecita con este tema de las restricciones. Y me puso a nosotros, bueno, ustedes sigan ahí y nosotros seguimos cobrando. ¿Cómo nos vas a poner eso? Qué provocador. Un provocador. Sí, ustedes siguen cobrando y se la tenemos que garpar nosotros. Hasta que un día de estos, que no falta mucho, no paguemos más un puto impuesto en este país. Y ahí sí los quiero ver a todos, ¿eh? Ahí sí los quiero ver. Ahí los quiero ver absolutamente a todos, a ver qué es lo que van a hacer. No se puede salir de cero a seis de la mañana a partir del viernes. No se puede tener nada abierto en ese horario. Lo que acabamos de ver, estamos recién en la vereda de la radio charlando un rato. Es impresionante la gente que está en la calle ahora mismo. Los bares explotados. Es como una, ¿viste esa rebelión? Ah, sí, me encerramos, no voy a salir. Yo no, ¿cómo? Tengo una bronca. A mí me arruinaron. A mí me arruinó. Porque había levantado cabeza un poco con esto de tocar en lugares, en bares, en boliches, en restaurantes. Que habrían temprano, que estaban con protocolos. Y vos sabés que yo me sentaba a hablar con los dueños de los locales donde iba. Les vuelvo a repetir, restaurantes, bares, de todas las partes del país. Y se sentaban con vos y veían el boliche que estaba lleno. Y ¿sabés lo que te decían? Te decían, por fin hoy voy a poder respirar. Voy a poder respirar un poco. Como que quizás habían salido, quizás hechos, pero no tenían que perder. Me dijo, el otro día en Mendoza me dijo, el dueño de un bar me dijo, hoy voy a ganar algo. Me dijo. Y yo dije, bueno, loco, esto va levantando y te cuentan que tenés que hacer un montón de cosas para abrir el local, el bar o el boliche o el restaurante. Que el protocolo tenés que gastar. Ahora me acuerdo de lo que me contó. Gastó un millón doscientos mil pesos solamente en las mesas. Y gastó más plata en poner los vidrios, todo el tema de protocolo que se necesita. Y yo oí, cuando lo escuché Alberto hablar, lo primero que me acordé fue de ese hombre. Te lo juro, fue lo primero que me acordé. Y dije, lo arruinaron. Lo terminaron de fundir. Lo fundieron completamente. Vos sabés que no me animé ni siquiera a llamarlo. No me animé. Un hombre que es dueño de un restaurante, vos seguramente decidís que tiene un restaurante que está lleno de platana. Un restaurante que tiene que mantener a su familia, sus gastos. Me contó que el restaurante lo tenía hace seis años y que al quinto año se pudo comprar un auto. Y lo agarró la pandemia y lo tuvo que vender. Después me contó que cuando arrancó todo esto, se compró un autito cualquiera, normal, barato, para poder trasladarse con su familia, para poder ir acá y todo esto. Y yo ya sé que lo va a tener que vender. Lo va a tener que vender para vivir. Nos arruinaron a todos, a todos nos arruinaron. A mí me arruinaron. El año pasado me arruinaron. Me arruinaron. Y yo tengo otra entrada. Yo siempre lo cuento. Yo hoy tengo la posibilidad de tener el sueldo de esta radio que me da un laburo. Que me dio un laburo, que me abrió las puertas y que me tratan súper bien. Y me dan trabajo. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad que tengo yo hoy. Hay gente que no tiene la posibilidad de que yo tengo también las plataformas digitales. YouTube, Spotify, que de ahí rasca una moneda. Y la otra gente. Nos fundieron. Completamente nos fundieron. Nos fundieron. No tenemos nada. Y así como yo pensé en ese hombre hoy a la tarde que me contó que había gastado una fortuna para volver a abrir con el tema de los protocolos y que lo habían arruinado el año pasado. ¿Te acordás, Miriam, que yo te conté el otro día que había boliches y restaurantes y bares que habían hecho una verdulería? ¿Te acordás? Había mucho, sí, en el interior eso también. Bueno, este era uno de ellos. Él había puesto una verdulería dentro del bar. Kioscos, verdulerías, almacenes. La verdad, este, qué gobierno de mierda este. Qué gobierno de mierda. Que se cagan en todos los argentinos. En todos. En todos. Ellos siguen cobrando. Y es más, le voy a decir algo. No se bajaron nunca el sueldo. Nunca. Ni siquiera mintiéndonos. Che, ¿sabés qué? Nos bajamos el sueldo por el pueblo. Y después no tenemos ni idea nosotros si se lo bajan o no. No lo podemos comprobar. Pero por lo menos no hubieran mentido. Para tenernos contentos. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. En este momento. En este momento. Hubieran dicho, bueno, vamos a restringir, pero... Que no va a cambiar en nada que ellos se bajen el sueldo porque ya nos arruinaron y nos... A todos nos arruinaron. Pero un toque de sentido común ahí decir, che, vamos a poner un poquito el hombro. Nada. Y te encierran después de chorearse las vacunas. La única esperanza que tiene el planeta con el tema del COVID-19 es la vacuna. Y esto se la robaron. Se la pusieron a los amigos, a los tíos, a los primos, a los militantes, a los gatos, a las amantes, los amantes, al tío. Pero... Se robaron las vacunas de nuestros viejos. Ayer contaba en historia que habían contado en La Nación Más. 39 altos dirigentes de IOMA se vacunaron, que no llegaban a 50 años. Del IOMA. ¿Dónde están los viejos? Le robaron las vacunas a los viejos. ¿Cómo no voy a decir que este gobierno es una mierda? Nos arruinaron. Y todavía tengo que leer y escuchar. No, porque antes estábamos mejor antes que Macri. Y me chupa un huevo, Macri. Y me chupa un huevo, Alberto. Y encima, ¿sabés lo que va a pasar? La gente no le va a dar bola a lo que dijo. Y mañana quizás es un caos esto. ¿Cómo le decís a un laburante que no puede ir a trabajar? Mira, hoy fui al autódromo porque casi todas las semanas tengo que hacerme el chequeo del COVID con un PCR. O si no, viste que te pincha el ledo, el hisopado, lo que sea. Porque para viajar me piden todo eso. Para correr me piden, creo que me hice 19 hisopado desde que empezó el año hasta hoy. Y vos sabés que uno de los chicos que es recatista del autódromo me contaba, nos quedamos hasta tarde charlando después a la noche, y me contaba esto. ¿Cómo voy a hacer para llevar a mi hijo al colegio? Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dice, mi hijo estudia en la Loma del Tor, me tengo que levantar a las 4 de la mañana, porque la tengo que despertar a mi señora, y yo a las 5 tengo que salir. Le digo, bueno, pero es hasta las 5, no es hasta las 6. Y si me paran, y tiene razón, y tiene razón, con esta aplicación de mierda, esta cuidar, ahora hay que hacer todo de vuelta, volver a hacer todo lo mismo, volver a... Estamos pidiendo permiso para salir. Nos prometieron que el año pasado nos metieron 10 meses adentro sin ganar un mango, perdimos todo, encerrados, tantos chicos que no quedaron bien por el tema del encierro, no pudieron estudiar. No pudieron estudiar, pero los casinos estaban abiertos, todos los de Cristóbal López, todos abiertos. Y es más, ¿sabés que a Cristóbal López lo dejaron salir ahora del país para irse de vacaciones? 5 jueces y 5 fiscales le dieron la aprobación para que se pueda ir del país a España de vacaciones. De vacaciones. Y mientras a nosotros nos están encerrando, ahora de noche que no vamos a salir, y a vos que tenés un bar o sos gastronómico te funden, a Cristina le devolvieron todos los bienes. Le devolvieron los hoteles, la plata, y vos te vas a fundir. ¿Cómo no voy a decir que este gobierno es una mierda? Nos están llevando a Venezuela muy lentamente. Yo siempre digo, nunca vamos a llegar a ser Venezuela. Pero para allá estamos caminando. A mí no me encierran más. Me quieren meter en cana, métanme en cana. ¿Sabés por qué nunca la van a poder hacer? Porque yo me amparo en la Constitución. Si vos, Alberto y Cristina, y todas esas mangas de ñoquis, ladrones, delincuentes, se pasan la Constitución por el culo, yo no. A mí no me podés prohibir circular por ningún lado. Y te voy a decir por qué no me podés prohibir. Porque es mi derecho. Y te voy a decir más. ¿Te acordás el año pasado que le prohibiste ir a despedirse a un padre en Córdoba, a despedirse de su hija con cáncer terminal? Solange, ¿te suena el nombre? Que cuando te preguntaron quién era, que no estabas al tanto, vos no tenés vergüenza. ¿Te acordás ese padre? Que mientras vos y Zamora se roban toda la guita con Cristina y armaron un estadio de la puta madre, tipo europeo, gastaron una fortuna. Abigail tenía que ir de Santiago a Tucumán porque no tenía un hospital para atenderse de lo que ella tenía. Tuvo que caminar 5 kilómetros con el padre con Avirahí, la upa, que le picaban las moscas, los mosquitos, le bollaban ahí en la herida. Hijo de puta, hijo de puta. Les enseñan a todos las mangas de delincuentes zombies que andan con ustedes, que tienen que odiar a los ricos. Y ustedes son ricos. Esto lo dije en el programa de Novaresio. Odian a los ricos, pero los que ellos siguen son ricos. Odian a los milicos, pero te dicen viva Perón. Te dicen que odian la dictadura y que nunca más y bancan a Maduro. Si tenés una casa, te la quieren usurpar y ya tienen 200 casas. Y acá paro. Te doy un ejemplo. ¿Sabés que con la guita que se robó Lázaro Báez y que tenía se podrían comprar dos Malvinas Argentinas? ¿Escuchaste, no? Dos Malvinas Argentinas. Dos. Completas. Sigo. Te persiguen si tenés un inmueble, te persiguen si tenés un coche, te persiguen si laburás. Pero ellos tienen 50 coches, 200 casas y plata enterrada. Si te vas de vacaciones a Brasil, sos un oligarca. Si te vas de vacaciones a Miami, sos un oligarca. Pero ellos se van a México, se van a Suiza, se van a esquiar, se van a Miami. A Caribe. Al Caribe. A las Islas, no sé cuánto. A la Polinesia Francesa y están ahí en pelotas, en Zunga, gastando la nuestra. Boludo, boluda despertate que es la nuestra la que gastan. Y ¿sabés qué? Mientras vos vas a estar encerrado gastronómico, vos que abrís de noche y que te arruinaron el año pasado, bueno, mientras vos te terminás de arruinar, encima le tenemos que seguir pagando. ¿Entendés qué tan hecho mierda está este país? Se tienen que ir. Se tienen que ir. No puede ser esto que está pasando. Arruinaron a los argentinos. Los arruinaron. Porque ustedes no vinieron a poner a la Argentina de pie. Ustedes vinieron a salvar a Cristina. Y después ponernos de rodillas a todos. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir hace un rato? Mientras a vos te están arruinando, que sos un gastronómico, a ella le devolvieron los hoteles. Le devolvieron todos los movimientos de sus bienes. Mientras vos no podés sacar un crédito. Mientras vos no podés sacar... Te hablo en primero... Como que me pasa a mí, ¿eh? Porque esto me pasa a mí. Cuando vos no podés sacar un crédito, porque debés 16.000 pesos y estás en el veraz, no podés sacar ni el crédito, no podés tener una tarjeta de crédito, te persiguen, te controlan, te buscan. Y Máximo debe 4.900.000 pesos a la AFIP y se lo perdonaron. ¿Escuchaste? Ya me da esta risa. Se lo perdonaron. Hoy Cristina salió a salir un comunicado que Cristina rescindía de su sueldo de vicepresidenta. Más vale. Si cobraba 380.000 pesos y con la jubilación de privilegio más el 100 de reclutivo, cobra dos palos más 100 más... Más vale que honesta. Más vale que honesta. Qué buena que es. Es tan buena. En cana tiene que estar en cana y toda la rufla delincuente que está con ella en cana tiene que estar. Todos tienen que estar en cana. Ahora, ¿qué hacemos con la vacuna? Mirá, yo creo que... Y estoy hablando un montón, ya me están diciendo los chicos de la producción. Yo voy a decir algo. Creo que yo, esta editorial, me la tendría que haber guardado y solamente decir, Alberto, se robaron la vacuna y tendríamos que haber empezado el programa. Porque ahí se resume todo. Se chorearon la vacuna. Se la robaron. ¿Viste la de tu mamá? La de tu tía. La de mis viejos. Mis viejos en dos semanas se tienen que poner la vacuna. En dos. ¿No te pareció raro, che, que un día antes que Alberto empiece a hacer todo esto, ya acá en Buenos Aires, en algunas provincias, ya Mendoza cerró antes que hable Alberto. Mendoza cerró todo antes que hable Alberto. Y hoy, en Constitución, te pedían la cuidar cuando no te la pedía más. La cuidar, en los bondis, todo el mundo en la calle, controles. ¿Qué pasa? Y de repente, hace dos días subieron los casos, 20.000 y dicen, yo te digo la verdad, quizás es verdad. Yo no les creo nada. No les creo absolutamente nada. Se tiene que terminar esto. Y ¿sabés qué tenemos que hacer? Tenemos que salir. De una puta vez tenemos que salir. Para hacerles sentir que este país es nuestro. Porque hacen lo que quieren con nosotros. Y los boludos somos nosotros. Hay que salir. Y yo, a veces, hoy estuve enojado en las redes, y me decían, convocá, convocá. Y ya aparecen unos, no, mañana nos juntamos. No, ¿qué nos juntamos? Yo no quiero ir con ningún partido político. Tiene que ir la gente, la gente trabajadora. La gente que perdió todo. ¿Qué carajo me importa que venga un partido político a mí? ¿Qué me dieron durante todo este año a mí para ir conmigo a pelear por lo mío? No me dieron nada. Ni lo de Junto por el Cambio, ni lo de Frente para Todos, ni lo de Izquierda, ni lo de Derecha, ni lo del Norte, ni lo de... Nadie. Tiene que salir la gente. Ni la oposición, ni nadie. De decir, vamos a armar una movida. No, la gente, la gente que está cansada tiene que salir. Y no tiene que venir ningún político. Se tienen que quedar en la casa. Quedate en casa. Dale, vos quedate en casa. Que el pueblo tiene que salir. Pero la gente laburante, la gente que no va para una foto. Para sacarse la foto que está apoyando al pueblo. No, el pueblo tiene que salir. El pueblo, solamente el pueblo, el laburante. El que está perdiendo todo. El que tiene que pagar la cuota a un colegio. El que tiene que pagar su obra social. El que está perdiendo el negocio. El que no le puede pagar a sus empleados. El que se fundió y pudo volver a abrir y se va a volver a fundir. Ese tiene que salir. El que paga los impuestos tiene que salir. Esa persona tiene que salir a la calle. Los que bancamos a toda esta manga de delincuentes tenemos que salir. Ningún político tiene que estar. Y no es de antipolítica. Ustedes saben que yo no soy antipolítica. Soy partidario. Yo no soy de ningún partido. Ninguno me representa. ¿Sabés quién me representa a mí? Mis hijos me representan. Ellos son mis líderes. Pero yo para mantener a mis líderes contentos y felices tengo que salir a laburar. Porque yo a mi hijo, gracias a Dios, con su mamá le estoy pagando un buen jardín. ¿Sabés por qué? Porque quiero que salga bien. Quiero que le den valores. Que estudie. Que aprenda un idioma. No que vaya tres veces al año al colegio y después todo el tiempo paro. Me cuesta un montón. Me cuesta. Un montón me cuesta. Pero mis hijos son mis líderes. Mis hijos tienen que comer. A los líderes hay que darle de comer. De todo lo que está no me representa ninguno. Todos me fallaron. Todos. Todos me fallaron. Por eso creo en mí. En lo que hago con mis dos manos y con mis dos piernas. ¿Qué te pensás? Que si me va a caer la careta, si tengo que ir a juntar cartón o si tengo que ir a levantar basura o vender en la calle. Lo hice ya. Ya lo hice. Ya vendí en la calle. Ya vendí en los bondi. Ya vendí en las estaciones. Ya pasé perro. Ya corté pasto. Ya lustré bot. Yo todo hice. Todo. Me cagué de hambre yo. Y ahora ustedes están haciendo que se cague de hambre el pueblo. Yo como un ciudadano común y corriente, que no soy nadie, no se lo voy a permitir. Tiene que salir el laburante a la calle y esto se tiene que terminar. Hoy se tiene que terminar. El año pasado nos dijeron, por 15 días vamos a estar nueve meses encerrados estuvimos. Que 15 días, ¿qué te pensás? Que esto no va a pasar otra vez. Va a volver a pasar. Va a pasar otra vez. Es cuestión de que nosotros nos pongamos de acuerdo y digamos, vamos a pelear por este país y a la mierda. Vamos a pelear por este país de una vez por todas. Una de la mañana, 28 minutos. Estamos en vivo haciendo los desplazados. Estoy muy enojado, muy enojado de verdad estoy. ¿Vos solo? Estoy muy enojado. 11.50268630. Bueno, vamos a ver todos los mensajes que nos han llegado durante esta media hora. Dippy y Miri, soy empleada pública y siento vergüenza por ese mensaje que te dejaron. A pesar de cobrar 41.000 pesos y no llegar a la canasta básica. Patricia Martínez. Un beso, Pato. Un gran saludo de nuestro oyente Javier de Zárate que nos escribe todos los días. Dippy, ¿el presidente habrá tomado clase de actuación con Andrea del Chorra o Pablo Echorro? Porque hoy se hacía el enfermo. Pablo Echorro. Alberto no estaba enfermo. Alberto no estaba aislado. Es lo que dice acá el oyente, ¿viste? Chaón salió así como, ¿viste? Dicieron, hay una foto de Alberto hablando en la Quinta, creo que está en la Quinta de Olivos, que le pusieron luces y le pusieron todo. Ese es Alberto, gente. Más solo que Kung Fu. Más solo que Kung Fu estaba ahí. Y eso es lo que demostró. Sí, yo sé que está solo por el tema del COVID y todo lo que vos quieras. Pero así lo vemos nosotros. Está más solo, solo, solo ese hombre. Pero ese hombre solito, acatando las órdenes de Maléfica, nos está arruinando. Pero bueno, ¿qué opinará la gente de lo que dije? Seguramente muchos me van a putear hoy, ¿eh? Se lo sé. Buenas noches, Dippy y Miri. Se viene el viernes, 21 horas, Chao Alberto Fest, en Plaza de Mayo. ¡Ah, me muero! En Plaza de Mayo, dice Fabián de Lanús. ¿Cómo hace para ir a trabajar un empleado en el transporte público, el que no es esencial? No puede. No puede. Hay gente que sale a las 3 de la mañana, que se levanta a las 3 de la mañana para ir a tomar el bondi. Y después de ahí tomás el tren. Y después de ahí tomás otro bondi e ir a laburar. A ver, esa gente no puede salir hasta las 6 de la mañana. No puede salir. O si no tiene un gasto súper extra, que andás a ver una deuda. ¿Cómo te tomás un Uber, un taxi, un remiso, lo que sea? Te arruinan, te laburás para ellos. No, nos arruinaron a todos, nos arruinaba. Esta gente nos arruinó, de verdad. Ángel de Formosa dice, hay que dejar de pagar los impuestos, Dippy. Así nomás, como vos lo decís. Para el Dippy, el gobierno quiere aplicar la solución final. Matar a la clase media. Es lo que acabó. Para reventarla y matarla, literalmente. Se robaron las vacunas, son para una élite. Dice Gucci, Praga. Sí, odian a los militares, pero te meten un toque de queda en plena democracia. Esta gente, ¿viste? Es una cosa... Y no se les puede decir toque de queda, ¿eh? No, no, no. No se puede decir toque de queda porque te hace recordar lo que era, lo que fue el tema de los militares antes. Toque de queda. Si no te gusta, buscále otro nombre y decílo vos. Esto es un toque de queda. No, que no se puede hablar delincuente. No le mientan más a la gente. Esto es un toque de queda. Así nomás. Periodistas de Radio Rivadavia y Canal La Nación no se callen, son nuestra voz y esperanza. Tienen el sentido común que no tienen nuestros políticos. No se callen, por favor, Cora. A mí no me hablo igual porque yo no soy periodista, pero gracias. Vamos a tratar de hacer... ¿Sabés cuál es el drama? ¿Cuántos somos los que hacemos esto? ¿Cuántos somos los que queremos que toda la gente sepa la verdad y sacarle la venda? ¿Cuántos seremos? ¿20? ¿25? ¿Y después? ¿Y después? Somos 44 millones. Es muy difícil. Encima no te acompaña ningún artista porque si vos tendrías... Hay muy pocos artistas que te acompañan en esto. Si tuviéramos un montón de artistas como tiene el kirchnerismo, igual ninguno es kirchnerista gratis. Esto lo cuento siempre, ¿no? Nadie es kirchnerista gratis. Absolutamente nadie. ¿Te acordás los recitales en Plaza de Mayo? ¡Oh! Mirá, te voy a contar algo para que te indignes más. Seguramente lo habrás visto en mis redes, pero si no lo viste. ¿Te acordás cuando asumió Alberto que llevaron a un grupo que se llamaba Sudor Marica? ¿Se acuerdan ustedes, no? Sí, sí. El grupo Sudor Marica. Este... Que cantaba... Por favor, si lo tenés ahí, buscalos. Vos ponés Sudor Marica. La cantante de ese grupo creo que no debe llegar ni a los 35 años. La vacunaron. Se vacunó. ¿Lo tenemos ahí? No, no. Hace una cosa. Buscame ahí en Sudor Marica si podés. Poné, este... Sale pete. Así se llama el tema. Escuchen esto. Porque mirá que yo hago temas de mierda. Lo sé, ¿eh? Pero esto es una vergüenza. Escucha. Esto es una vergüenza. Manchar así encima el cuarteto es una vergüenza esto. Escucha esto. Nos conocimos en la marcha, ¿sabés? No, no, no me pongas más. No, no. No, no lo pudo ni escuchar. Compañero del piquete cuando quiera sale pete. Compañero. Después dice... Si hay tijera, no sé qué... ¡Ay, Dios! Contento porque volvieron las políticas públicas, cantaba la delincuente. Yo la verdad... Yo sé que he hecho temas de mierda, lo sé, ¿eh? Lo tengo clarísimo eso. Pero esto es una vergüenza. Una vergüenza. Se vacunó. ¿Escuchaste? Se vacunó como todos esos militantes de la cámpora que vos viste, que tenían 18, 19, 20, los gatos del ministro de hábitat de acá, viste que tiene esos gatos dando vueltas, se vacunaron. ¿Y vos, Tom? ¿Qué pasó? Nada, ¿no? ¿Estás esperando que le manden el mensajito a tu vieja? ¿A tu abuela? ¿O capaz que ya se la dieron y te dicen... En tres meses y medio va a venir la segunda dosis? ¿Y ya pasó el tiempo? ¿Y no sirve más la que te dieron? Mirá vos, ¿no? Que se hicieron pasar todos por personal de salud. Sanín y la mujer. Todos los del idioma, que uno era abogado, el otro jugaba al bingo, el otro expendedor de nasta, el otro era tesorero de no sé qué. Todos pusieron personal de salud. Y se vacunaron. A mí no me encierran nunca más después de ver y escuchar todas esas cosas. Díganme lo que quieran, antivacuna, que me chupa un huevo. Ustedes que dicen antivacuna fueron los que fueron y cagaron el velorio de Maradona porque no pueden organizar ni un velorio. Si Diego estuviera viendo esto, baja y los recaga bien a trompadas a todos los que organizaron esto porque lo usaron políticamente. ¿Por qué no lo despidieron como se merecía Diego? Diego no se merecía lo que hicieron. Un millón de personas metieron en la calle. Y después lo del aborto. Ahí no es caldo de cultivo, de contagio, de COVID, nada. Por eso. A esa hora cuando hay esas marchas no sale el COVID porque tiene miedo. Entonces como hay mucha gente no quiere salir y... Pero ¿por qué no se van a la mierda, loco? ¿Por qué no se van a la mierda? ¿Nos querés encerrar después de eso? ¿Después de ver todo eso? ¿Después de chorearte las vacunas nos querés encerrar? A mí no me encerrá más. Listo, ya está. Yo ya lo dije. El que no le guste, el que no me escuche más, me chupa un huevo. Hola Dippy, soy cantante. Ahora me terminaron de arruinar. Empezábamos a levantar un poquito y bueno. Ahora vivo en el auto con mi perrita. Un abrazo, Nicolás de General Rodríguez. No me digas eso, loco. ¿Cómo se llama? Nicolás de General Rodríguez. Que te pasen los datos, decíle. Que te pasen los datos de dónde está, qué necesita, que le vamos a tratar de darle una mano. Chicos, la producción, si me le pueden tomar los datos a este chico, vamos a hacer lo posible para que no viva más en el auto, amigo. No, no, no puedo permitir esto, hermano. No, no. Dippy, el colmo es que le devolvieron a Cretina sus administraciones, pero a la gente le siguen queriendo sacar y matar, dice, obligándolos a cerrar todo. No, yo no. Eduardo de Caballito. Usted no sabe la bronca que tengo. No saben, no saben la bronca que tengo. Tenemos que ir a la tanda, ¿verdad? Vamos a decir una cosa, vamos a ir a la tanda, me voy a tomar un café con tres Valium y ya venimos, dale. El Dippy está en Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Actiol presenta un alcohol en aerosol de venta libre en Argentina. Una nueva y práctica. Tomatelo. Buenas noches, Dippy. Soy Carlos de Victoria Entre Ríos. La verdad que todos estos que se ufanan de cómo es cerrar, de las restricciones, de las limitaciones a las libertades constitucionales, todos estos kirchneristas que se llenan hablando la boca de los demás, que somos asesinos, que no tenemos contemplación por la vida, que esto que el otro son unos cínicos hijos de puta. Otra palabra no les cabe, porque no solo se robaron la vacuna, sino, ¿sabes qué? Más de uno, seguro, va a estar encerrado en su casa, cobrando del Estado todos los meses su buena guita. Mientras nosotros, los laburantes, los que nos rompemos el culo, tenemos que cerrar los locales a las 10, 11 de la noche, y no viene nadie, porque le metieron miedo a la gente porque no la vacunaron, porque se robaron la vacuna. ¿Saben qué? Que se vayan a cagar. Yo no cierro, yo no me voy a encerrar, me voy a cuidar, pero yo no me encierro. A mí, ningún presidente testimonial, con falta de ética y de valores, me va a venir a decir lo que tengo que hacer después del desastre que han hecho. Hola, Dipi, mira, te quiero hablar. No sé, porque ya no lo he visto a nivel nacional, no lo he visto en los noticieros. Te hablo desde Neuquén, te hablo por las personas de la salud, acá de los autoconvocados de salud de Neuquén, que es una vergüenza, le aumentaron el 12%, le pretenden aumentar el 12% de aumento, mientras que acá los políticos se aumentaron 70 mil pesos el sueldo. Es una vergüenza, acá los dos convocados de la salud cortan una ruta y le cae la policía, gendarmería, el ejército, a sacarlos de la ruta cuando cuatro o cinco piqueteros que quieren un aumento de lo que le regala el Estado, no pasa nada, es una vergüenza. Hola, Dipi, yo estoy el 16 de marzo del 2020 acá adentro, porque soy de riesgo, tengo 63 años, me llamo Celia, de San Ardín y sigo esperando que algún día me llamen para la vacuna. Tengo miedo a salir, tengo hipertensión, obesidad, altrose, artritis, de todo tengo, estoy esperando. Estoy esperando que me toque la vacuna. Entonces, bueno, van a dar la vacuna y vamos a decir, gracias Alberto, no vacunaste. Después que me estuviste el año y medio adentro, que me está estaladrando el cerebro, no le voy a decir nunca gracias, no se lo voy a decir, porque no sé si voy a llegar. Fá, qué fuerte lo último, ¿no? Sí, no, la verdad que... Hoy es un día tan de mierda, para mí, seguramente quizás para otros no. Todos van dejando mensajes y te van contando qué es lo que le está pasando a cada uno. Contame a ver qué dice la gente, que quiero saber, quiero escuchar. Bueno, mirá, acá dice, ya somos Venezuela. La cantidad de gente que se va, ya es una prueba de eso. Saludos, Claudia de Rosario. Un beso, Clau. Hola, Dippy y Miriam, los escucho siempre, pero hoy no coincido en este tema de bares y restaurantes. Ah, me gusta, a ver por qué. De 12 a 6, dice, no habrá bebida ni droga. Pensalo por ese lado, te banco, Diana. Hola, Diana, ¿cómo estás? Tenés razón, pero te cuento que a la mañana toman falopa en todos lados, ¿eh? Y a la tarde también. Y si no salen a bailar, lo van a tomar en la casa, lo que toman falopa. En el congreso también toman, ¿eh? Vos te pensás que no, en todos lados está la droga. No hace falta que sea de noche para tomar. No hace falta que sea de noche para fumar. No le echemos la culpa a la noche. La noche no tiene la culpa. Todo el día. En las puertas de las escuelas, en las esquinas, te están vendiendo falopa. Te entiendo, te banco, te mando un beso grande. Es tu opinión y te banco. Yo te doy la mía. Un beso grande, Diana, que estés bien. Hola, el presidente no tiene idea que nos estamos fundiendo con el trabajo. Sí que la tiene, la tiene. Obvio que los planes a full. Roberto de Luján. Ahora, ¿qué pasa si no pagamos un puto impuesto más? ¿Qué pasaría? No, te lo van a cobrar, olvidate. Y encima con intereses. Y que se lo reclamen a Magoya, porque... Pero qué bueno estaría no pagarles un peso más a estas ratas y van a tener que darnos el poder como corresponde, porque ellos se olvidaron que este país es nuestro. Eso es lo que más me duele. Pero se lo vamos a hacer saber pronto, ¿eh? Pronto, muy pronto se lo vamos a hacer saber. Hola, Dippy y compañía. Yo. Dicen, tengo 58 años. Mi amor. Perdí mi trabajo por la pandemia. Y ahora tenía dos como para confirmar. Y esto me mató de nuevo. Soy Adriana de Florencio Varela. Gracias a ustedes y besos. Ah, un beso grande. Claro, con 58 años. Es muy difícil conseguir... No te toma. No te toman en ningún lado. Viste, siempre tienen... Recién te estaba leyendo, Miriam, que en Estados Unidos, en Miami, hace un ratito, acaban de levantar todas las restricciones nocturnas, porque ya vacunaron a todo el mundo. Claro, ya los adolescentes están vacunados también. Los de 30, 40, todos. 26 millones de personas. 26. Ya levantaron las restricciones nocturnas, así que puede haber boliches, bares y toda esa historia, ¿no? Que esto no va a calmar el tema de los contagios. Pero hay una diferencia muy grande entre nosotros y ellos. Te voy a explicar qué. Primero, no se chorearon las vacunas. Y segundo, que el otro día vacunaron a 4 millones de personas en 24 horas. 4 millones de personas en 24 horas. Nosotros llevamos 100 y creo que llevamos eso. 100 días y llevamos eso. Ahí tenés la diferencia. Esa es toda la diferencia que hay. Que no se chorearon las vacunas. Que vacunaron a 4 millones de personas. Y nosotros tenemos un gobierno acá que no acepta 4 millones de vacunas de regalo por el negocio que sea, no importa, aceptala. Que vengan de arriba, aceptala. Anti-shankies. No, anticapitalistas son. Todo lo que labura y genera, a ellos no les sirve. Todo el que genera empleo es un oligarca, todo el que tiene algo es un oligarca. Son socialistas, son zurdos. Son guineristas. Ya está. Son eso. Vos no podés progresar porque si progresás en este país, siempre digo lo mismo. Por eso te cortan la educación, por eso te cortan el laburo. Porque si vos empezás a pensar y a estudiar y a laburar y sabés que con la tuya te mantenés, no los votás más. Nunca más en la vida los votas. Entonces quieren que no tengas todo eso. Quieren que vivas sumisos, bajo su brazo, con los planes, con esto. Que te banquen ellos y que te tengan, como los tiene Infran a todos en Formosa. Casi el 80% de la población de Formosa trabaja para el Estado. Por eso hace tantos años, desde 1995, Gilles de Fran es tan Formosa. Y estos se quieren perpetuar en el poder. Primero hay que limpiarla a Maléfica. A Maléfica hay que limpiarla de una forma porque si no se cae el negocio. Y Maléfica, viste, va dejando los maléficos. El hijo. ¿Qué pasó con los cinco palos de Florencia? ¿Qué algo se sabe de eso de los cinco palos de Florencia? ¿Se sabe algo? No se sabe nada, ¿no? ¿Ustedes saben que con el déficit que deja Aerolíneas? Escuchá bien lo que te estoy diciendo. Con la pérdida que tiene Aerolíneas, con la plata que hace gastar Aerolíneas. ¿Se hubieran comprado 100 millones de vacunas? ¿Escucharon? Con lo que debe Aerolíneas y con lo que se gasta en Aerolíneas. En Aerolíneas se podrían haber comprado 100 millones de vacunas. Pero Aerolíneas no se toca. Hay que hacer el vuelo de la paz, el vuelo de la esperanza, el vuelo épico. Y se van 300 mil dólares, 300 mil dólares, 300 mil dólares, algo más que deben currar. Porque algún curro tienen con la vacuna Sputnik. No se puede entender. De Chile le quisieron mandar 15 mil dosis para que vacunen a la gente de Río Turbio. Y no quisieron. Y es tan fácil de entenderlo. No están en el negocio. No se llevan un peso de ahí. Entonces, no, no, dejá que la manejamos nosotros. Hacen negocio con la vacuna. Y encima se las roban. Pero bueno. Así es este país y así vamos a estar por los siglos y los siglos amenos hasta que nosotros nos salgamos. 1 y 50 de la mañana. Me encanta, ¿viste? Porque Feynman a la mañana. Acá al rato dice 10 de la mañana, 7 minutos. Y se va la música. Me gusta Feynman a la mañana. Áspero, ¿eh? El otro día los... Mirá que Babi es áspero, pero Feynman a veces se pone áspero, áspero. Pero de verdad sí que me gusta escucharlo. Escúchenlo a la mañana, Feynman, que está muy bien en la radio. Muy, pero muy bien. Hola, Dipi y Miri. Son las 6 y media de la mañana aquí en Berna. Y yo, como siempre, escuchando sus sabias palabras. Anda a dormir. Con mate y pizza fría. Abrazo de oso para los dos. Anda a dormir a las 6 de la mañana. ¿Qué estés escuchando? Escúchenlo más tarde por internet. Eso me... Si me gusta alguien. Hoy me pasó algo lindo, hermoso, precioso que les voy a contar. Hoy por primera vez... No sé si ustedes tienen ídolos. Ídolos. Yo tengo uno. Uno solo tengo. No tengo ídolos en ningún... Ni en la música, ni en nada. Tengo un solo ídolo de que tengo uso de razón, que es el flaco Traverso. Juan María Traverso. Sí, te vi en el estado. Sí, sí. Qué fotito, ¿eh? Hoy fui al hospital del autódromo a hacerme el PCR para poder viajar para el fin de semana. Porque siempre voy, qué sé yo. Y vos sabés que me... Estoy llegando... Estoy haciendo... Y me dice... Están los de... Una marca, Toyota, sí. Están los de Toyota ahí. Me dice, están haciendo... Están llevando a la gente. Viste tipo Sponsor Day. Claro. Que te llevan a andar en los autos de carrera. Qué sé yo. Y me dice, está el flaco. Digo, ¿qué flaco? El flaco Traverso. Creo que automáticamente se me bajó la presión. Ahí. Imagínate, es mi ídolo desde que tengo... Desde chiquitito. ¿Entendés? Es mi ídolo. Nunca lo vi a... Mirá que yo ando en auto de carrera y él anda siempre ahí. Mirá. Nunca me lo crucé jamás. Ah, nunca lo viste. Nunca, nunca. Y hoy fue la primera vez que lo vi. Me lloraron una vuelta en un auto. Y creo que las primeras dos vueltas las lloré a las dos vueltas. Y después la disfruté, obvio. Y es un divino, flaco. Un gran tipo. Y la verdad, muy comprometido con el automovilismo, con el país. Un abrazo grande, flaco. Un gran tipo. A él, a su señora esposa, a su hija, que se recontraportaron conmigo también. Un abrazo grande. Y los voy a ir a visitar a Ramallo. Como me dijeron que vamos a ir a Comenazado, voy a ir ahí. Les voy a chorir un auto. Le digo, me sacás el Falcon Violeta a la ruta, aunque sea, para dar una vueltita. Así que nada, un abrazo grande para toda la familia Atraverso. Vamos con más mensajes, a ver qué dice la gente. Pegue, Dipi, pegue. ¿A quién? Que se vayan todos. Si hay que salir, salgamos. Rolly dice de la provincia de Tucumán, de la ciudad de Lules. Lules, qué linda ciudad, Lules. Lules creo que está cerca de Alverdi, me parece también. ¿No, Lules? ¿Qué gobernador tienen en Tucumán, mamita? Vamos, seguimos. Hola chicos, me parece terrible el futuro que se avecina. La destrucción de las instituciones es lo más grave y lo peor es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. En fin, lo único que nos queda son las elecciones y ahí veremos qué quiere la voluntad popular. Dios quiera que el gobierno argentino evalúe cómo quiere vivir. Saludos desde Jujuy. Un abrazo para toda la provincia de Jujuy. ¿Votamos? Vamos a empezar por eso. ¿Vamos a votar? Yo no sé. Ya quieren suspender las PAS o quieren unificar. Tienen problemas, che, escuchá. Tienen problemas con el tema de la pandemia. ¿Viste la pandemia? Eso que se llama coronavirus tienen problemas. Porque dicen que no se puede votar. ¿Pero te acordás que el año pasado en plena primera ola, todos contagiados, no se podía salir ni a la puerta del patio de tu casa, vinieron todos los hermanos bolivianos a votar a nuestras escuelas? ¿Se acuerdan, no? Para ellos sí, porque había que salvarlo a Evo Morales. Después lo fue a despedir allá en Salta, no sé si en sí en Salta, lo fue a despedir, no sé si habrá sido en Salvador Maza, por ahí, habrá acusado a Tarija, no tengo ni idea. Se pegó un abrazo con Evo Morales en plena pandemia, sin barbijo, comieron un asado entre todos. Y de allá nos mandaban un besito y a llorar al campito, nos decían a todos nosotros. ¿Qué tal, eh? Tomá, qué raro Alberto, ¿no? Que anduvo sin barbijo todo el año en el velorio de Maradona entre la gente, con el megáfono. Después se sentó a comer con todo el mundo, se juntó con Moyano, se abrazó, se besaron, se tocaron el culo. Después dieron 300.000 vueltas y ahora de repente Alberto tiene COVID y con las dos dosis. Basta. ¿Por qué no bajan un poco la mentira, muchachos? No le mienta más a la gente. En serio, vos sabés que a veces le pregunto a los chicos acá, ¿viste? ¿No te pasa que vos estás en tu casa y así? Esta gente debe pensar que nosotros somos pelotudos porque lo somos. ¿Estamos de acuerdo? Pero no nos comemos el relato. El relato no. Somos boludos de no hacer nada. Pero en serio. ¿En serio vamos a comer todo este viaje? ¿Nosotros nos vamos a comer este viaje otra vez? ¿Volvemos otra vez a comer? A mí me arruinaron. ¿Me entienden? Yo estoy hablando en esta radio, trato de hablar por la mayoría de los que están del otro lado, que quizás están pasando lo mismo. Pero a mí me arruinaron. Me arruinaron. Les digo algo. Si yo no hubiera tenido el sueldo de la radio que cobro acá, a mí me hubieran arruinado. No tendría ni para pagar absolutamente nada. No, pero hubiera juntado. ¿Con qué? ¿Qué junté si no laburé? ¿Juntar qué? ¿Juntar cartón voy a ir? ¿Juntar qué cosa? A mí me arruinaron. Y yo sé que como a mí arruinaron a tantos millones de argentinos a partir de esta decisión, que esos millones de argentinos, entre ellos me incluyo, no lo vamos a dejar así. Hola, Dippy. ¿No te diste cuenta que el sindicalista de gastronómico no abre la boca? Qué raro, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué iban a hablar? Son sindicalistas, chicos. Lo escucharon a Varadel salir a las calles con los maestros, que esto, que el otro. No querían ir a dar clase, pero fueron al velorio de Maradona. ¿Ustedes saben cuánto le aumentó a Varadel? ¿Cuánto hubo de aumento del sindicalista Varadel para los maestros este año cuando asumió Alberto? El año pasado, ¿va? Cuando asumió Alberto. ¿Se acuerdan que la época de Macri y todo eso salían todos los días que querían 200 millones de dólares de aumento? La verdad no me acuerdo si se los dieron o no. Yo creo que sí se lo merecen. Obvio, los maestros se merecen todo. Qué raro que este año y el año pasado, cuando fueron a cerrar todo, ¿sabés cuánto le aumentaron a los maestros el año de Alberto? Cero. Cero. No les aumentaron nada. ¿Viste a Varadel saliendo a la calle a prender fuego todo? No, no están. Son todos una manga de delincuentes. ¿Sabés que la mujer de Varadel trabaja en el gobierno? ¿Sabés que la mujer de Amado Vudú que salió de estar en Cana, ahora está en la casa, tranquilo, también labura en el gobierno? Ah, terminemos con esta mentira ya de una vez por todas, por favor, porque un día de estos nos van a cansar. Siempre decimos lo mismo, nunca hacemos un carajo. Pero un día de estos nos van a cansar de verdad, y acá se va a pudrir. Y no quiero que pase esto en este barrio, quiero vivir tranquilo. Quiero vivir tranquilo. Buenas noches. Va, buenos días Villa, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muy enojado. Pero, no sé, no le voy a preguntar su opinión, quédese tranquilo. No, no, si no, no pasa nada. Me parece que el que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Trato de no enojarme, pero bueno, ¿viste? Cuando ya sabés que vas a perder la platuski, y que te tocan el bolsillo, y que hay que pagar a fin de mes, se complica. ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una preguntita así cortita? Pero, por favor. Usted sabe, el tiempo del día de hoy va a estar complicado, ¿verdad? Y el tiempo, sí, a partir del mediodía se vienen las lluvias nuevamente, si a eso se refiere, ¿no? Sí, 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 otra vez la lluvia. Y, pero la tarde, a ver, ¿cuánto hace que no llueve? Desde hace una semana que no llueve. Sí, 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 sí. Está bien, un poco de agua, viene bien la tierra, las plantas, no sé. Bueno, nos despedimos, gente. Lo dejamos con el rotativo del aire de Radio Rivadavia, con las voces del señor Villa. Muchas gracias. Chau, Marce. Chau, Andrés. Chau, Mariano. Chau, Machuca, que recién lo acabamos de ver. Chau, Miriam. Nos reencontramos mañana. No, no, hasta mañana, que tengan un lindo día. Ya se viene Jorge Pizarro, nos vemos. Chau. Chau, Chis.